Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no te me pongas tan celoso Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo Uno transmite las vivencias o lo que escucha lógicamente de lincha apasionada Porque yo soy técnico y no vivo el día a día como lo vive cualquier socio normal O como cualquier hincha normal Porque yo estoy inmerso en otra situación y no estoy inmerso en la situación de la gente Entonces el escuchar la devoción de la gente por un estadio del bosque como es Transmite que el técnico, más allá de lo deportivo, también elija aquellos que me tienen que venir a alentar Entonces prefiero que los que me vengan a alentar estén contentos de alentarme desde el lugar que quieran Y además porque es una realidad y no hay misterio Vos podés perder porque hay una paradoja estúpida que dice Y en el bosque hemos perdido y hubiéramos perdido también en el estadio único En el estadio de Boca, en cualquier otro estadio vas a perder Ahora convengamos que siempre es mejor jugar con veintipico mil hinchas tuyos Alentándote y en tu cancha y con la gente de al lado No hay con qué, después hay miles de demostraciones que la cancha, que el bosque Te ha hecho ganar millones de partidos A mí me tocó salvarme del descenso con un gol de Boch y Lich contra Newell Con un estadio que explotaba Y esa fuerza le hizo el estadio del bosque Ahora si queremos buscar también que hayamos perdido y sí hemos perdido también Pero no hay nada también como el sentido de pertenencia para un hincha Y eso hay que respetarlo y hay que llevarlo adelante Si tenemos en cuenta por ejemplo en los últimos 15 años de gimnasia Todo lo que se ha gastado en dinero en jugadores que después no han rendido Si se tiene en cuenta todo ese dinero, gimnasia hoy podría tal vez tener Una villa olímpica como la que tiene Belas, haber remodelado su estadio O instalaciones como la de Lanús Ahora, bien es cierto que vos sos técnico Y digamos la lógica te lleva a querer armar un equipo campeón Y para eso también necesitas sumar refuerzos ¿Cómo conjugar estas dos cosas? El crecimiento de las inferiores, del club y también los refuerzos Es que los refuerzos que vos tenés que sumar son refuerzos Que vos digas, este viene, se pone la camiseta y juega Ahora, si yo traigo refuerzos, jugadores que no juegan en sus clubes Jugadores que no van ni al banco en sus clubes Jugadores que hace dos años que no juegan Esos no son refuerzos Vos tenés que traer 3, 4 refuerzos que te cuesten un poco de dinero Pero que esos tipos de jerarquía alimenten a los chicos de inferiores Yo creo que a lo largo de todo este tiempo acá han aparecido muchos juveniles Que han crecido en un momento negativo del club Y al lado de a lo mejor de gente negativa Entonces no han podido explotar más de lo que han explotado Hoy con un poquito más de paciencia como hay en el ambiente Recapturando líderes positivos como lo son Macaluz o Gouz Como gente positiva, estos chicos empiezan a crecer de otra manera Entonces la idea es traer 3, 4 jugadores importantes Que sean titulares Después pueden no rendir y ir al banco Pero la idea es que vengan a jugar Y que los jugadores crezcan al lado Los chicos jóvenes crezcan Y no más de 4 o 5 Vos no podés traer 10 o 12 Porque imposible traer 10 o 12 de jerarquía Entonces son 4 o 5 Y lo que no es de jerarquía Alimentarse con los chicos del club A mí me ha dado resultados de esta manera Y me ha ido bien y me ha ido mal De todas las maneras Pero creo que para alimentar la cantera del club Lo mejor es esto ¡Suscríbete al canal!